¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de esta temporada del programa Medios UDEC, el espacio donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Han sido más de ocho meses que hemos estado compartiendo cada viernes con los directores y directoras de los medios UDEC. Y voy a saludar a mis compañeros y compañeras en este emotivo último capítulo. Tenemos preparada la entrega de Amigos Secreto, queremos hacer todo de manera virtual. Saludo a la directora de la radio Universidad de Concepción, Karen Candia. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, Galo. Buenas tardes a ti y a todos los compañeros que nos acompañan y, por supuesto, a quienes nos ven y escuchan aquí en Medios UDEC. Con algo de nostalgia, me imagino, ¿no? Por este último capítulo. Por supuesto, exacto. Muchísima nostalgia. Pero ya se nos pasará, yo creo. Por supuesto, como todas las cosas pasan en la vida, pero quedan los lindos recuerdos. Eso es importante, Tabita Moreno, porque tú nos invitaste a formar parte de este proyecto. Y el 10 de abril de este año 2020 tuvimos nuestro primer episodio. ¿Cómo te va, Tabita, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción? Hola, Edgardo. Muy bien. Efectivamente, hace un rato nos recordaban el primer capítulo de este ciclo de programas de Medios UDEC. Y la verdad es que el año ha sido tan intenso, tan revuelto, tan desafiante, que ni Karen ni yo recordábamos la fecha precisa, pero sí sabíamos que habíamos comenzado o nos acordábamos que habíamos comenzado después de iniciado el confinamiento voluntario, producto de la pandemia que llegó a Chile en los primeros días de marzo, que llegó producto de los primeros casos. Entonces, como decías tú, es un momento de nostalgia, es un momento de análisis, es un momento de pensar y mirar hacia atrás este año que ha sido complejo, pero que también ha traído cosas positivas y como este ejemplo de trabajo conjunto entre todos los medios de la Universidad de Concepción. Y vaya que hemos desarrollado temas, que hemos comentado noticias. Silvano Mariani, 30 episodios de Medios UDEC. ¿Cómo te va? Bienvenido al director del diario editor, bien digo, general del diario Concepción. Muy bien, muchísimas gracias. Así es, 30 ediciones y pasó volando, ¿cierto? Así como el año parece que nos pasó, o sea, nos pasó bastante rápido volando también. Así que otra vez acá un día viernes para comentar el noticiero y aquí estamos. Saludo a todos, por supuesto, a los compañeros y compañeras del panel y a las personas que nos ven desde su casa, incluso de otras regiones que tengo conocimiento. Así es. Regiones como, por ejemplo, la de Ñuble, donde cada viernes nos ha acompañado Francisco Martinich, el director de la radio y del diario La Discusión de Chillán. ¿Qué tal, Francisco? Te saludamos desde Bío Bío. Gracias, Galo. Saludos a las compañeras y compañeros del panel en este último programa. Como bien tú dices, una mezcla de nostalgia, pero yo creo también de conformidad, satisfacción, de haber hecho un trabajo conjunto a ratos con mucho esfuerzo en medio de las dinámicas propias, ¿no es cierto?, de cada uno de nuestros medios. Pero ese ejercicio tan valioso de integrarnos, de hacer pauta, de discutir temas, de analizar la actualidad de ambas regiones donde la Universidad de Concepción tiene medios de comunicación y desarrolla su actividad de docencia, de actuación, de investigación, ha sido muy importante. Como dice mi compañero Silvano, un privilegio ha sido participar en este programa y en esta feita edición. Sin duda, ha sido un gran gusto donde han confluido diario, televisión, radio, pero también portales informativos como el de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad. Ahí está el editor también, Javier Cisterna. Javier, bienvenido. ¿Cómo te va? Último programa de esta temporada. Muy bien, Galo. Muchas gracias por el saludo. Y al igual que mis colegas, yo creo que nos quedamos todos con una sensación de trabajo cumplido, pero también de mucha tarea por delante. Yo soy de la idea de que, bueno, siempre hay materia que analizar. A veces tocamos los mismos temas, pero siempre de distintas aristas, porque la semana nos va entregando también nuevas miradas. Así que yo me quedo con eso y también esperando los chascarros, porque tenemos algunos, los micrófonos apagados, la confusión en los días, las calles de internet. Así que ha habido de todo. Ha habido absolutamente de todo. Bueno, el trabajo para el plebiscito, ¿cierto? Fue algo muy interesante desde el punto de vista de la confluencia de los medios, lo que hicimos también en el Eclipse la semana pasada. Pero este programa también, Hugo, ha dado muestra de ese trabajo conjunto que estamos desarrollando y que queremos seguir potenciando. En director de prensa de TVU, ¿cómo te va, Hugo Varela? Hola, Edgardo. Hola, amigos y amigas del panel. ¿Cómo están? Parece que se están todos como despidiendo. ¿No les avisaron que viene una nueva temporada ya que estamos listos para marzo? Hay algunos que han renovado, otros todavía falta la firma. Estamos listos aquí para resumir el año. Entiendo que eso vamos a hacer un poco, ¿no? Exactamente. Y vamos a partir por ti con la administración centralizada de la pandemia. Sin duda que es el tema del año 2020, pero un tema que también podemos ver desde este punto de vista que no es para nada positivo porque hemos criticado muchísimo nosotros como medios regionalistas lo que se ha hecho con la administración de la pandemia. Hugo, la idea es que cada uno vaya dando su opinión respecto al tema y luego abrimos como siempre los micrófonos para que todos podamos opinar. Sí, mira, yo creo que salvando el tema más dramático tal vez, que son los más de 15.000 muertos de COVID en Chile, el tema de la administración centralizada de la pandemia es tal vez una de las cosas más importantes de este año, o por lo menos lo que creo yo debería quedar como una enseñanza. Tenemos un Estado en general excesivamente centralizado, eso ya lo sabemos, y si sumamos un ministro con la personalidad de Jaime Mañalich, muchos lo recordarán, obtenemos como resultado que las regiones tienen poco o nada que decir, y esa es la verdad. Mañalich, recordemos, ningunió la atención primaria, cuando se le pidió una autocrítica, yo recuerdo claramente, los periodistas le pidieron una autocrítica, él dijo con, no sé, con una falta de humildedad impresionante, dijo que con la crítica de los alcaldes le bastaba, que no necesitaba más crítica. Fue un error claramente reconocido por todos, la tardía petición del ministro, o del Ministerio de Salud, más bien de trabajar la trazabilidad con la atención primaria. Claramente distinta sería la evolución de la pandemia si desde el comienzo se hubiese trabajado con los municipios que son los que están a cargo de la salud municipal, digamos. Y yo diría que en este tema, la excesiva centralización de la toma de decisiones de la pandemia fue lo que pasó en septiembre, con lo que la prensa nacional calificó como la rebelión del bio-bio. Ocurrió cuando el intendente Yacaman calificó el permiso para las fiestas pachas, ¿recuerdan? Como regresivo, parece que eso fue lo que dijo, regresivo y una señal equivocada. Ahí salió el ministro Sexpress, Belolio, que se permitió, digamos, a través de una cadena nacional llamar la atención en público al intendente, lo que generó exactamente lo contrario, generó que toda la región del bio-bio se uniera a través del intendente, la figura del intendente, la derecha, la izquierda, todos, los gremios, de la salud, todos. Y finalmente ganó la región del bio-bio, eso es lo que tal vez podemos sacar en conclusión, ganó la región del bio-bio porque el ministro tuvo que echar pietra, digamos, y se decretaron medidas de protección, por lo menos para las comunas que estaban en cuarentena, como nosotros en esa época que estábamos en cuarentena. Sí, termino diciendo que creo que es el principal aprendizaje que tenemos que tener, no sé si dentro de otra pandemia o no, pero necesitamos descentralizar la administración, muchas cosas de este tipo de situaciones. Sí, a propósito de tu bajada, Hugo, quería plantear la pregunta, si es que el resto de nuestros compañeros y compañeras cree que en Chile se podría manejar la pandemia desde las regiones, que cada gobierno regional pudiese administrar, digamos, las medidas y determinar, por ejemplo, las cuarentenas. Abro ahí los micrófonos para quien quiera tomar la palabra, chiquillas, chiquillos. Muy bien, pasamos al otro tema entonces. ¿Creen que los intendentes deberían tomar esas determinaciones con los Ceremis en cada región y no esperar desde Santiago? ¿O es un tanto difícil por la estructura que tiene, digamos, el servicio público y la jerarquía también que existe en torno a los cargos designados por el presidente? Mira, yo creo que al menos deberíamos avanzar hacia allá. Yo creo que si algo nos ha mostrado precisamente, ya lo señalaba Hugo, el tema de la pandemia, el manejo que ha habido tanto a nivel de salud pública pero también comunicacionalmente, no ha dejado satisfechos a toda la población, ciertamente. Cuando escuchamos a un ex ministro de salud señalando que había un nivel de hacinamiento que él desconocía, pobreza y hacinamiento que él desconocía, ese tipo de comentarios te hacen ver que además, muchas veces, lamentablemente, nuestras autoridades tienen un poco manejo de cuál es la realidad local, territorial de cada una de las zonas. Nuestro país, recordemos, es muy extenso. Las realidades son muy diversas. Es algo muy distinto lo que sucede en el norte. Las distancias en cuanto al acceso oportuno a un centro de salud, etc. O sea, las condiciones son tan distintas que yo creo que efectivamente es hacia allá, hacia donde debemos avanzar. Y yo creo que ahí tenemos un desafío de la mano de lo que se viene el próximo año en cuanto al proceso constituyente, en cuanto a cómo esto se puede plasmar en una nueva constitución y qué va a pasar también con la eventual elección de los gobernadores, cuáles van a ser sus funciones, van a tener o no una suficiente autonomía para tomar decisiones de este tipo. Son varias cosas que yo creo que se nos plantean como desafío para el próximo año. Fue el presidente Añuble, Francisco, recuerdo al ministro del Interior, pero el presidente Piñera estuvo cuántas veces? No, parece que no. ¿Pepillaste? No, sí, una vez, estuvo una vez. Ya. ¿En... ¿20 de agosto? Para el 20 de agosto, exactamente. Para el natalicio de O'Higgins. Para el natalicio de O'Higgins, sí. Bueno, obviamente, Ñuble no difiere de la realidad de Bío Bío, de Magallanes, de Arica, Parinacota, etcétera, de las 16 regiones o de las 15 regiones del país. Yo agregaría un elemento más al análisis de la centralización en la gestión o el centralismo en la gestión, tema que inevitablemente nosotros teníamos que tratar. Nuestra audiencia se preguntará, bueno, cuando hicimos la pauta salieron muchos temas, pero es que era inevitable no abordarlo además porque tiene diferentes aristas. Yo quería agregar el concepto de visión o gestión hospitalocéntrica que se instaló, ¿no es cierto?, como un concepto medio enredado y rebuscado, pero que grafica muy bien la concepción que tuvo la gestión del gobierno en los primeros meses y que fue determinante en la marginación de los territorios regionales y de la salud primaria. O sea, se preocuparon de la logística hospitalaria, de los ventiladores mecánicos, de las camas críticas, lo que era importante. No obstante, se olvidaron que, y que lo ha dicho, digamos, la Organización Mundial de la Salud y hay experiencias en todo el mundo, de que el daño del COVID se trata en los hospitales, pero la pandemia se controla en los territorios. Y eso ha sido un elemento que ha estado ausente en nuestro país también. Sí, es cierto que nadie estaba preparado, pero teníamos, Tabita, la gran posibilidad de ver el futuro. Así, al menos yo lo decía, porque estábamos muy atentos a lo que pasaba en Europa y se fue replicando todo tal cual acá. Entonces, ahí uno también dice cómo no prever esa situación y evitar la cantidad de contagios, evitar también la tremenda cantidad de fallecidos que tenemos. Una cosa es lo que se informa y otra también son las personas que han fallecido por causas no netamente de COVID, sino que causas, cierto, que podrían estar relacionadas a no atender sus enfermedades, cierto, a no tener horas, a no tener atención. En fin, hay una cifra ahí, cierto, que no sabemos con exactitud cuál es. Sí, así es. Y a pesar de tener ejemplos concretos en Europa, en Estados Unidos, quizás podríamos haber mejorado la gestión de la pandemia y no cometer los mismos errores. Y sin embargo, hemos visto que sí se han cometido errores que podríamos haber evitado. Yo agregaría al análisis de la descentralización y la excesiva centralización que existe en el país, es la consistencia comunicacional, la consistencia en los mensajes. Porque, por ejemplo, en el minuto en que la región metropolitana sale de la cuarentena, todos los mensajes o toda la estrategia comunicacional desde el gobierno era estamos mejorando, las cifras están mejorando, la pandemia está siendo de alguna forma controlada en circunstancias que regiones como la del Bío Bío y otras regiones fuera de la metropolitana iban con cifras al alza. Pero, a pesar de esas cifras, el mensaje que llega desde el centro, desde la zona central y desde el gobierno, deja a la población de manera que se descuida en el cuidado o en el seguimiento de las medidas de cuidado para frenar el contagio. Entonces, esos mensajes son muy, muy peligrosos porque efectivamente relajan a la población y pierde cuidado cuando está definiendo o tratando de evitar el que se produzcan mayores contagios. Ya vemos lo que tenemos hoy en la región, un incremento sustantivo, un incremento importante del contagio. Tal como dice Tabita Javier, es el peor momento de la pandemia en nuestra zona. Se hablaba de segunda ola, se hablaba de rebrote. Lo que es cierto es que hoy estamos pasando por el peor escenario acá y al parecer esto no va a mejorar. Hoy hubo entrevistado en TVU Noticias a uno de los expertos de ICOVID, que ha entregado y ha acertado muchísimo con la cantidad de contagios. Y él decía, se viene Navidad. Y Navidad efectivamente, y lo asegura, va a ser un foco de contagio importante. Se vienen momentos complejos, Galo. Yo creo que, bueno, este es un programa resumen. Hemos vivido un año complejo y en términos de lo que se estaba conversando, no de lo que es la capacidad regional. Yo soy un convencido de que las regiones tienen la capacidad. Ahora, si vamos a hablar del liderazgo, yo también soy un convencido de que el liderazgo está en las organizaciones territoriales, barriales, está en el mundo científico, está en las universidades. Yo descreo absolutamente que el intercambio de cuñas entre el intendente y después un par de ministros tenga algún tipo de significancia en lo que venga a ser el futuro próximo para la región del BIOVIO en el contexto de la pandemia. O sea, van tres intendentes en un periodo presidencial de cuatro años. El anterior intendente, Sergio Yacaman, renuncia para muy probablemente emprender una carrera en una diputación en medio de una emergencia sanitaria, en medio de una crisis de derechos de la infancia. Recordemos lo que sucedió en Talcahuano por esa semana. Entonces, yo pongo absolutamente en duda las capacidades de liderazgo que tienen actualmente nuestras autoridades y también su capacidad para llevar la voz de la región a Santiago, porque también hablamos de autoridades que están abajo del ministro del Interior en jerarquía. Entonces, si bien son cuestiones que nos entretienen y que nos llevan a hacer un tipo de análisis, yo por lo menos pongo un poco en tela de juicio, o pongo en duda la capacidad de liderazgo que han tenido las autoridades regionales frente a la comunidad de su región y también frente a Santiago. Para cerrar este tema, ¿reprueba también, Silvano Mariani, el accionar de aquellos que mencionaba Javier? Sí, yo creo que Javier lo planteó muy bien, de una forma muy clara. Ahora, la pregunta del centralismo exagerado, como mencionaba Tabita, exacerbado, y la capacidad regional, territorial para la toma de decisiones, claro, yo creo que hay matices ahí. Hay cosas que una organización y decisión centralizada son más eficientes, son más eficaces. Por ejemplo, un ejemplo exagerado para entender el concepto, la compra de una vacuna, la decisión de dónde, cómo, cuándo, en qué condiciones comprar una vacuna, nos conviene que no sea una decisión tomada por cada región, ¿cierto? Sino que haya una decisión centralizada, y eso ganamos en escala, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, la distribución de esa vacuna, ahí sí puede tener más efectividad la distribución en base a decisión local, de quien conoce el territorio. Lo mismo con la pregunta inicial, Galo, respecto a la toma de decisión sobre la cuarentena. Obviamente que la gente que está y que vive en el territorio, conoce más y sabe cuándo debería tomar esa decisión con mucho más celeridad y asertividad que alguien que está a 500 kilómetros, en una oficina a 500 kilómetros de distancia. Y, por lo tanto, una decisión más cercana de la gente del propio territorio, creo que podría incluso propiciar un cierto compromiso de ese mismo territorio. Infelizmente no es así. Pero insisto, yo creo que hay decisiones que deben ser tomadas a un nivel central, por volumen, por la escala, etcétera, y decisiones que son muy territoriales. Y el caso de la cuarentena, por supuesto que sí. La gente de acá, los alcaldes, la gente de los centros de salud, conocen la realidad mucho más que técnicos que están instalados en Santiago. Bueno, la pandemia sin duda el tema del año. Desde ya también saludar a los equipos de trabajo de los medios SUDEC que han estado dando cobertura, y a la gente que prefiere también informarse de esas cifras, de esos datos, de esos fallecidos, todo lo relacionado al coronavirus, al COVID-19, con los medios de la Universidad de Concepción. Otro hito, sin lugar a dudas, es la alta participación que tuvo el plebiscito, Javier. Había muchísimas expectativas que se cumplieron por lo demás y que abren un proceso, ¿cierto?, en el cual estamos inmersos y que va a desfocar en una nueva Constitución. Coméntanos, por favor, aspectos relevantes de lo que vivimos también en esa materia este año. Sí, bueno, la participación, yo sé de la idea de que es una alta participación, hablar de un 50% en un contexto de voto voluntario y de una pandemia que ha sido tremendamente desastrosa para efectos de la salud y la vida de las personas. No obstante, esa circunstancia, las personas decidieron salir a votar en el pasado plebiscito, que recordemos ya se había pospuesto, debía haber sido en abril. Bueno, queda para el análisis el 80-20, esa victoria arrolladora del apruebo y también de la mirada de una convención constitucional por sobre una convención mixta. Lo interesante siento yo, ya mirándolo un poco en perspectiva y bastante más en frío, es que yo creo que lo que pasa en el plebiscito no debemos leerlo en ningún caso bajo los puntos cardinales históricos de izquierda y derecha. O sea, hay una mayoría arrolladora de personas que están apostando por cambios. Eso va mucho más allá de las posiciones políticas de cada uno. En ese 80%, en esos dos 80%, hay muchos sueños que confluyen. Entonces, yo pondría mi expectativa y mi esperanza a lo que pueda suceder con la convención una vez instalada. Yo creo que el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición, cuya principal misión va a ser entregar insumos para que se desarrolle de la mejor manera posible la discusión constitucional. Y ahí tiene que estar nuestra atención. O sea, en este momento constitucional, como se ha dicho, que probablemente va a definir los próximos 20 o 30 años o 40 años de nuestra vida en sociedad, nos queda mucho tiempo viviendo juntos a ver cuáles son las conclusiones que podemos sacar y cuáles son los resultados que vamos a empezar a conocer a propósito del próximo año. Y solo para cerrar, no olvidarnos que el plebiscito es fruto de una movilización social. No es lo que sucede el 14 de noviembre en la noche. Eso, en el fondo, es la salida institucional con una clase política que está acorralada por la movilización. No olvidar que esto tiene un germen, que es lo que sucede en las calles. Entonces, también hay que ver lo que pasa con las calles. Las calles son las que marcan pauta, no los partidos políticos. Abrimos la palabra también, por favor, compañeros, compañeras. Yo quisiera ahí aportar un punto a partir de lo que dice Javier, que efectivamente destaca la participación que hubo en este plebiscito y que tiene que ver justamente con la última parte que mencionaba Javier, que es el surgimiento de la denuncia, de las movilizaciones, de la protesta en la calle. Esto nace desde la calle y el sector político simplemente responde a las exigencias de la ciudadanía. Y en estas exigencias, nosotros vimos desde el comienzo, desde el 18 de octubre del 2019, que los jóvenes tuvieron un rol muy relevante en todas las exigencias y lo conversamos durante el año en uno de los programas. Fueron los jóvenes los que mayormente se movilizaron y sacaron al resto de la ciudadanía a las calles a partir de octubre del 2019. Y fueron los jóvenes los que marcaron una gran diferencia en este proceso, en este proceso del plebiscito. Ellos que incrementaron la participación, ellos acudieron a votar, porque si miramos las cifras, efectivamente hubo una reducción en el grupo etario mayor, en el adulto mayor, que justamente producto de la pandemia había miedo de contagiarse, miedo a ir o salir a votar. Pero sí entre los jóvenes hubo una participación muy, muy relevante. Y eso viene desde todo el proceso de empoderamiento y de movilización social que surgió y que partió mucho antes. Pasaron a la historia de la prueba y el rechazo, Hugo. Sí, yo agregaría... Bueno, sí, claro. Evidentemente es un hecho que va a estar en los libros de historia que después nuestros nietos probablemente van a leer. Yo solo quiero colocar... Hoy día me dijeron que andaba muy pesimista. Y puede ser. Hoy? Pero quiero colocar un signo... Sí, hoy día me dijeron eso. Quiero colocar un signo de interrogación a propósito de lo que decía Javier Itavita. Sí, esto se hizo porque la gente así lo exigió. Pero de ahí en adelante han surgido una serie de cuestiones que me hacen dudar en torno a cómo va a terminar esto finalmente. Lo digo por el tema de los 155, lo digo por el tema de los escaños reservados, lo digo por el tema de la participación de los partidos políticos que se están arreglando los bigotes ahí y metiendo gente... En fin, solo quiero colocar ahí un signo de interrogación sobre cómo finalmente va a terminar. Yo entiendo que eventualmente cualquier constitución nueva que salga debería ser mejor que la que tenemos ahora. Claro, está el tema de los pueblos... Debería haber reconocimiento, no sé, constitucional de los pueblos originarios. Pero alguien me decía también en la semana, alguien me decía, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios no va a servir de nada si eso no va de la mano con la territorialidad, por ejemplo. Con la territorialidad de los pueblos originarios. Claro, los pueblos mapuches están muy ligados al tema de la tierra. Entonces, un reconocimiento constitucional sin la territorialidad para ellos a lo mejor no va a ser mucho. Entonces, planteo yo ahí un signo de interrogación de cómo está derivando esto finalmente. Bueno, les propongo hablar de la crisis económica y social. Silvanio, porque hay hartas materias, la gente ha sufrido mucho con esto, hay sectores, cierto, hay rubros que se han visto más golpeados que otros. Y ahí también aparece el retiro del 10% en primera y en segunda instancia como una opción para que la gente se salve con su propio dinero. ¿Es otra de las aristas que ha tenido este año 2020 con el impacto de la COVID-19? Sí, es un impacto fortísimo, cierto. De hecho, estamos en recesión, pero no hablamos de esa palabra. Es redundante incluso decir que estamos en recesión porque es tan obvio que no hablamos. Pero sí, ¿se acuerdan ustedes? Desde 2008, el tema de la recesión salió a flote. Pero hoy es tan obvio que ni siquiera hablamos. Pero sí estamos. Estamos con 10 meses de crecimiento negativo. Una recesión, técnicamente, son dos trimestres, seis meses. Y ha impactado fuertemente en materia de empleo, cierre de empresas, el radio céntrico de concepción de la capital penquista, a las últimas cifras, 399, negocios cerrados en forma permanente o no, pero sí bajaron la cortina de muchas galerías del centro de concepción. Solo un ejemplo, ¿cierto? Otro, más de 30 mil personas que se acogieron a la ley de protección al empleo en bio-bio. Sabemos de tantas empresas que no han cerrado, pero sí funcionan a media máquina. Y grandes empresas incluso y que llevaron a todo su personal a la ley de protección al empleo, quedando un par de personas nomás. Es decir, tanto en empleo como en exportaciones, como en cierre de empresas, el impacto ha sido grandioso, la demanda interna, y ahí podríamos buscar muchas cifras para explicar eso, pero ¿para qué? El hecho en sí es que estamos en una recesión. Algunos dicen que es una de las peores que Chile ha tenido en su historia y eso impacta no solo en la economía, obviamente que eso no impacta en el lado emocional, social, afectivo, etcétera. Y esa es otra gran arista, ¿cierto? El impacto emocional, el impacto psicológico, etcétera. Y eso, bueno, ahí nosotros vamos y los colegas vamos a hacer comentarios. Y eso, quizá, dicen algunos que amenuzó un poquito, fue el retiro del 10%. El primer retiro, ya estamos en el segundo retiro y ya se habla de un tercer retiro. ¿Quién podría decir que tendríamos la posibilidad de hacer el retiro del 10% en marzo, o en febrero pasado, o en enero pasado? Nadie podía prever. Eso era, las AFP eran intocables, absolutamente intocables. pues no fue así. ¿Y qué decir de otras materias legislativas que tuvimos ese año a fuerza de la pandemia, a fuerza de todo ese coletazo que generó tanto la economía como el aspecto social? Bueno, y ahí, yo sé, los colegas pueden comentar eso, el impacto social que ha tenido incluso en materia de salud mental. Ahí también hay hartos estudios que van a mostrar y probablemente vamos a tener para rato eso de observar y estudiar qué nos pasó. Probablemente nosotros podemos pensar que estamos re bien. No sé. Probablemente tengamos problemas para dormir, etcétera, que son efectos de todo eso. Son efectos. Sí, yo quería plantear a propósito de todo lo que ha dicho Silvano, que es un súper resumen de muchas aristas relacionadas con la pandemia, que el día de ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, dijo que esta es una década perdida. Karen, estamos lejos de que el 2020 fue malo, de que el próximo año va a ser malo. Esto lamentablemente tiene para rato. O sea, claro, si nos analizamos, depende de cómo se mire, creo yo. No quisiera ser tan pesimista en el análisis, o sea, si nos vamos a poner a pensar de que efectivamente esto tiene para rato, miramos hacia atrás. La humanidad ya ha podido superar distintas crisis, ha superado pandemias anteriormente, siglo pasado, dos guerras mundiales, etcétera. Han sido procesos que como humanidad, yo creo, hemos podido ir superando. O sea, eso por lo menos me da una luz de que nosotros también ahora en este contexto que tenemos muchas más herramientas tecnológicas, podemos estar mucho más conectados y comunicados, tenemos otro tipo de herramientas que no existían antes, sí tal vez dan luces de que pudiéramos salir mucho antes de todo lo que ha sido esta situación. obviamente no sin las consecuencias que ya mencionaba Silvanio, por ejemplo, el mismo tema del 10% da cuenta también de que lamentablemente son las personas, hemos sido nosotros quienes hemos tenido también que costear de nuestros bolsillos gran parte del impacto económico que ha tenido esta situación. Eso no es un punto menor. Por otra parte, también está el tema de la salud mental que hemos revisado también en programas anteriores que no ha sido fácil, ha sido una situación compleja y que además ha dejado de manifiesto distintas brechas que aún tenemos. Tenemos brechas en materia de género, estas se han agotizado durante la pandemia cuando vimos de qué manera se distribuía tal vez el trabajo, los roles de trabajo en la casa, el lamentable aumento de la violencia intrafamiliar, el mismo hecho de tener que estar confinados, de estar en cuarentena, hizo también aumentar el número de casos de violencia intrafamiliar, etcétera. Fueron muchos otros problemas que tenemos que fueron quedando en evidencia con esta pandemia. Así es que, claro, si lo pensamos y analizamos a futuro, yo creo que tal vez debiéramos quedarnos con las oportunidades que se nos han abierto en cuanto a que hemos visto o se nos han abierto los ojos respecto de distintos problemas que teníamos como sociedad y que ahora yo creo que es un buen momento para empezar a avanzar. Así es que quisiera ser un poquito más optimista desde ese punto de vista. Bueno, para cerrar, Francisco, y ligado también al tema económico que es el más difícil de levantar y ahí, claro, uno o dos años que seamos súper positivos es imposible, ¿cierto? pero quiero apuntar a la AFP. ¿Te atreverías o te atreverías a decir que el año 2020 marca el inicio del fin de este sistema acá en nuestro país? Bueno, el retiro de fondos de la AFP, como bien decía por ahí Silvano, se tocaron a la AFP algo impensable, pero yo en realidad coincido más con Karen que se tocaron los fondos de los chilenos que tienen sus recursos en las AFP, no tanto a las AFP. Ahora, retirar dinero obviamente altera el paradigma digamos y en ese sentido se podría pensar que sí, además se está trabajando una reforma al sistema que no significa su término o al menos así lo se ha planteado. Probablemente y de cara a la ciudadanía yo creo que habría que ser quizás más transparente en términos de qué es lo que se quiere, qué es lo que hacia qué está apuntando digamos las fuerzas políticas que están discutiendo este tema y hablar dice llanamente algunos que quieren terminar con ese tema y otros que quieren en definitiva salvarlo y fortalecerlo o blindarlo digamos. Da la impresión desde nuestra tribuna de observadores como periodistas ¿no es cierto? de este tema que falta quizás transparentar un poco más las reales intenciones que hay en el debate. y para terminar el tema económico Galo yo no quisiera no dejar de mencionar la preocupación que debería existir en términos de justamente de estos afanes o planes de recuperación sobre dos segmentos que son muy sensibles ¿no? que han acusado el mayor golpe de la pandemia que son las mujeres y los jóvenes donde el desempleo es muchísimo mayor que los hombres por una parte lo que probablemente pueda ser no novedad porque ya desde antes ¿no es cierto? de la crisis sanitaria así se venía dando pero eso se ha profundizado y lo otro también tiene que ver con el desempleo real las cifras que nos entrega cada mes el INE no son la realidad si bien están metodológicamente son correctas ¿no es cierto? y corresponde a técnicamente a lo que está estandarizado en nuestro país las mediciones están dejando fuera a todas las personas que no buscan trabajo porque no son medidas y esa población esa fuerza laboral hace tiempo que no está siendo reflejada en las encuestas porque se salió del mercado del trabajo y son personas que ya no tienen esperanzas o expectativas de hallar empleo entonces cuando nos dicen un 10% no no es un 10% es un 20% es un 22% probablemente puede llegar a un 25% en algunas regiones y hablo particularmente de la región muy bien vamos a hacer una breve pausa comercial en este programa que se llama Medios UDEC y que lo hacemos de manera remota nuestros compañeros nunca han pisado los estudios de TBU bueno salvo Hugo que ha estado acá con nosotros Karen que hizo también el foro UDEC Javier que en su momento estuvo también en la ruta constituyente al final todos han estado en TBU lo que pasa es que nunca han estado todos juntos pero me refiero a este programa alguno que haya participado en Medios UDEC ha venido acá al estudio si o no no vamos a una pausa y ya volvemos para hablar de eso el teletrabajo sí es una de las cosas positivas que ha encontrado la pandemia también el avance y el aporte de las universidades la investigación todo eso cierto que nos decía Karen vamos a darle un matiz un cariz más positivo al segundo bloque de Medios UDEC que ya regresa por las pantallas de TBU bueno Silvario vino también en estos tiempos de pandemia el CICAT de la Universidad de Concepción desde temprano detectó que uno de los principales problemas en educación que tienen hoy nuestros niñas niños y jóvenes tiene que ver con la conectividad a internet la intención era poder llegar a las zonas rurales a aquellos estudiantes y aquellos colegios que no tienen acceso a internet en conjunto con un grupo de estudiantes y de académicos de la universidad hemos creado un programa que se llama Doble Check que busca utilizar el Whatsapp como herramienta de comunicación entre los profesores y sus estudiantes ser parte del proyecto Doble Check ha sido sumamente importante para mí una oportunidad gigante para poder trabajar en este caso con el CICAT con otras personas con compañeros de distintas disciplinas hemos diseñado muchísimo material hemos capacitado profesores estamos creando un preuniversitario que le permite a los jóvenes que quieren y anhelan entrar a la universidad poder disponer en sus teléfonos de material que les permita conseguirlo la UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme en medio de la experiencia yo como profesora espero poder transmitir conocimiento generar un impacto lograr cambios transformar bienvenidos y bienvenidas a la comunidad del contenido iniciamos otra semana damos por supuesto a todas y a todos quienes se están sumando a través de la transmisión denle dedito ahí para arriba muy pero muy bienvenidos a una nueva edición de la comunidad del contenido yo sé que tú quieres que yo vaya hola coni muy bien bueno yo te doy la bienvenida a ti gracias nuestras redes sociales nuestro canal de youtube ahí nos encuentran como TVU donde podrán ver notas del pasado notas históricas nuestros programas actuales la comunidad del contenido lunes a viernes a las 14 40 horas por las pantallas de TVU ya estamos de regreso sí estamos en vivo y en directo en este último capítulo de Medios UDEC y lo que estamos revisando en imagen es el primer programa de Medios UDEC oye cómo hemos cambiado no subamos un poquito porque está el texto obviamente ahí de nuestro sitio web pero es para ver ahí a nuestros compañeros y compañeras mira no estaba Hugo estaba Fernanda Vega en el primer capítulo también de rojo en homenaje cierto a prensa pero no estaba ahí Hugo ¿qué pasó? no llegaste no llegaste al primer capítulo no te llegó la convocatoria ¿qué pasó? no me acuerdo por qué circunstancias no estuve pero te aseguro que ese es el primero ese es el primero exacto yo estaba ahí en la casa con una pantalla que fue lo primero que hicimos con el teletrabajo pero sí son imágenes del primero ahí está Tabita en su hogar está Silvanio arriba Karen más o menos todos como parece que lo hicimos después de Punto de Vista y parece que yo estaba en Punto de Vista a lo mejor por eso puede ser eso parece que fue cada uno como que tiene su lugar instalado en la casa ya o instaurado mejor dicho como de teletrabajo ¿costó ese proceso como para entrar en materia muchachos muchachas? adaptar el hogar me refiero al teletrabajo bueno como usted sí Silvanio te escuchamos en mi caso como usted sabe yo fui migrando fui migrando 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 finalmente estoy y aquí solo me sacan a la fuerza porque ya recorrí todo faltaba el baño nomás ustedes han visto son testigos en tu caso Karen costó o no costó sí a mí me costó de hecho todavía me cuesta conciliar las labores domésticas con el teletrabajo es algo que todavía siento que estoy en deuda en cuanto a los horarios se me pasan los horarios o privilegio unas cosas antes que otras generalmente uno privilegia el trabajo y claro dejas de lado a veces las labores domésticas y se te junta todo para el fin de semana y yo creo que es algo a lo que todavía estoy adaptando eres de los que quieres seguir con teletrabajo Javier quieres volver presencial o quieres la mixtura yo escuchaba mucho de eso no a mí me gustaría unos días en la casa otros días en el trabajo yo estoy absolutamente disponible para las opciones que haya que tomar ahora lo que sí extraño definitivamente los que tenemos el privilegio de trabajar en la Universidad de Concepción es recorrer constantemente el campus tener esas escapadas a los pastos a ir a mirar la pinacoteca son cuestiones que uno está habituado y que las ha perdido pero con la esperanza de que pronto podamos regresar con una sensación de seguridad y mientras tanto la casa a mí me ofrece un lugar bastante confortable el único problema es que están construyendo un edificio al frente de mi edificio entonces tengo que cerrar todas las ventanas cuando grabamos medio judeo para que no se escuche Francisco vamos en vivo vamos en vivo no grabamos estamos en vivo día viernes grabamos los lunes dijo Hugo el otro día claro faltan 10 minutos para las 5 de la tarde de este día viernes ¿qué es lo peor del teletrabajo Francisco? lo peor del teletrabajo ¿que no hay un horario definido puede ser o no? sí puede ser eso que ha habido que aprender a como a replicar los horarios o a cambiar los horarios también quizás bueno la realidad cada uno y cada una en términos de la conectividad podría ser también la estabilidad del internet ¿no? dependiendo de las características del trabajo en el caso nuestro tenemos también algunas diferencias ¿no es cierto? por las plataformas en las que desarrollamos mayoritariamente el trabajo ¿no? en el caso mío y de mi equipo es papel y radio y quizás para hacerle el papel ha sido un poco más fácil pese a que el software ¿no es cierto? para editar el diario requiere harto internet digamos y estabilidad pero en la radio ha sido un poquito más complicado pero también ha significado encontrar soluciones pedir ayuda Osvaldo de TVU ha sido súper importante para nosotros en términos de las transmisiones de la radio un reconocimiento y salud en fin entonces creo que hay cosas difíciles pero que las hemos superando con colaboración y también con innovación disculpa Francisco que justo estamos viendo una imagen tuya desde el primer capítulo hay un cambio de look no voy a decir las cosas que están diciendo del pelo por ejemplo que tenía el pelo como más negrito pero son efectos de la pandemia muchachos no de verdad pero la imagen en general es como bien bien similar Francisco ahí el comentario del diario de la discusión en el primer capítulo es lo que estamos viendo y estábamos escuchando tu comentario de ahora en diciembre de 2020 antes de que Tabita nos hable del auge de las tecnologías en detalle Hugo Varela teletrabajo si no más o menos no yo presencial si sorry presencial yo peor que Karen a la antigua me cuesta muchísimo si me cuesta muchísimo no los niños es complejo yo presencial presencial Tabita a mucha gente le ha costado esto de aprender de las tecnologías a otros se la ha hecho más fácil pero sin duda que dimos un tremendo salto en ese avance que era incipiente y que ahora cierto nos facilita también la vida ciertamente el salto ha sido gigantesco ninguno de nosotros probablemente en marzo pasado nos imaginábamos estar trabajando en estas en estas condiciones pese a que las tecnologías ya estaban disponibles pese a que se podía realizar siempre se privilegió lo presencial pero la pandemia y esta crisis sanitaria tan compleja empujó todo y aceleró la transformación digital para las empresas para los contextos laborales para los contextos educacionales para las para el mismo gobierno y las instituciones públicas entonces tuvimos que como sociedad transitar desde las actividades presenciales hasta esta acomodación de las actividades a distancia o de manera remota de manera virtual y con ello se tuvo antes de que continúes que justo tenemos la parte tuya la intervención tuya ahí está también mostrándose del primer capítulo mira hoy me veo más joven ahora que en esa fecha está sí es verdad oye hay un cambio de luz hay entre medio el pelo un poco más largo cambios físicos cambios también digamos mentales hay una sobrecarga laboral de toda la gente eso no se evidencia en imagen pero debe ser también de los efectos de este año sin duda sí la verdad es que este año yo creo que a todos nos ha pasado la cuenta si no fuera por la peluquera o el peluquero yo en realidad el color blanco estaría acusando en este momento la verdad sería una navidad con nieve pero a todos nos pasa la cuenta ha sido un año de mucha presión efectivamente y además esto de no socializar o socializar menos de no poder estar en contacto físico con otras personas que no sea tu círculo más cercano porque en el caso nosotros vivimos con nuestra familia y estamos con ellos constantemente pero ¿qué pasa con los amigos? ¿qué pasa con los colegas? no podemos estar físicamente cerca de esas personas porque hemos mantenido hemos respetado el confinamiento entonces eso y la presión del trabajo que además personalmente siento que se ha multiplicado con el teletrabajo todos daban su opinión acerca del teletrabajo y la verdad es que precisamente por la situación sanitaria siento que efectivamente se ha multiplicado hemos prolongado las jornadas laborales ¿horario habitual de funcionamiento de Tabita Moreno en teletrabajo? no no tengo un horario habitual porque estoy desde las 8 de la mañana a veces hasta las 10 de la noche con Silvanio a veces hemos estado trabajando hasta las 12 de la noche un día domingo por el diario Concepción entonces es muy muy complejo definir un horario específico precisamente por este por el teletrabajo entonces es distinto en lo en lo presencial en lo presencial tú te defines un horario de salida y efectivamente sales yo quería comentar solamente porque todos hemos visto como chascarros y cosas que le ha pasado a gente analistas internacionales que de repente entra la guagua qué sé yo en el caso de Tabita sus perros tenemos que hacerle una mención por favor Tabita ¿cierto? pero por supuesto sí es parte de es parte de los chascarros del teletrabajo y a mí me sucede no solo con el programa o sea yo tengo constantemente reuniones con los colegas con los equipos de trabajo y mis perritos yo tengo cuatro perritos y mis perritos quieren participar efectivamente en muchas ocasiones así que es parte de los chascarros pero volviendo al tema de las tecnologías yo creo que efectivamente aquí ha habido un aceleramiento en la transformación digital un uso mucho más fuerte de la de las tecnologías y los grandes ganadores creo que son las empresas y las plataformas de streaming como Zoom que es donde estamos ahora como Teams Microsoft Teams como Google Meet son empresas que efectivamente han aumentado o han incrementado el número de usuarios por ejemplo en el mes de abril pasado al inicio del confinamiento desde marzo a abril Zoom y Teams multiplicaron hasta quintiplicaron sus usuarios en el caso de Microsoft Teams por ejemplo o en el caso de Zoom se multiplicó el número de usuarios por cinco veces porque las descargas cotidianas del programa eran muchísimas porque efectivamente todo el mundo estaba reuniéndose a través de estas plataformas y sin ir más lejos en las instituciones educacionales como las universidades efectivamente también tuvieron que ajustar sus protocolos sus procedimientos sus formas de trabajar y además en el caso de las universidades sus formas de hacer docencia y toda la docencia se traspasó a la virtualidad se trabajó en línea y yo les traje algunas cifras porque de verdad a veces nosotros no nos hacemos una idea de lo que realmente está sucediendo en torno a las tecnologías la última semana solo en la universidad de Concepción por ejemplo más de 27 mil usuarios han estado conectados a alguna plataforma como Teams o como Canvas eso implica entre estudiantes académicos funcionarios de la universidad más de 18 mil usuarios conectados a Teams o a Canvas 21 mil específicamente en Teams 3 mil reuniones realizadas solo en esta semana reuniones en línea hay más de 2.500 horas de audio almacenadas en estas plataformas hay más de 1.400 horas de video almacenadas en Teams y en Canvas dentro de la universidad de Concepción y solo en una semana entonces eso es como para ir haciéndonos una idea de todo lo que ha sucedido durante el año entonces hay y hay otros ejemplos concretos que salen además de la de la academia o de la docencia propiamente tal a la investigación y el aporte que la investigación hace hacia la comunidad como el ejemplo de la facultad de medicina con su plataforma de telemedicina que comenzó desde el inicio de la pandemia a atender a personas a través de internet y para detectar posibles casos positivos de COVID y apoyarlos en línea sin la necesidad de que las personas tuvieran que salir a algún lugar específico y esa plataforma ha seguido funcionando y ha crecido durante todo este periodo bueno ese ha sido uno de los grandes aportes de la universidad de Concepción al combate de la pandemia pero hay muchísimo más Karen nos gustaría que nos contaras respecto a aquello y también actualizar un poco sobre la vacuna hoy en el diario Concepción podíamos ver la portada con el anuncio de las vacunas que eventualmente llegarían acá a nuestra zona todos estamos esperando sin duda aquello sin lugar a dudas como tú lo dices yo creo que la ciencia ha tenido un rol clave este año o sea yo creo que más que nunca este año y a finalizar el año todos manejamos muchos más conceptos que antes nos eran absolutamente ajenos hablamos precisamente de casos activos ahora hablamos de muchas más cosas que antes o el año pasado probablemente no nos hubiésemos imaginado desde ese punto de vista claramente ya lo vimos al comienzo desde el mundo científico también ahí por parte del gobierno trazabilidad un par de roces trazabilidad exacto otro concepto del que ahora nosotros hablamos y ya conocemos y yo creo que ahí ciertamente todos estuvimos muy pendientes de qué manera también el gobierno hacía o escuchaba la voz de los científicos ahí al comienzo también hubo algunos inconvenientes en cuanto al desarrollo de la pandemia pero a la larga sí o sí se ha ido posicionando yo creo el tema de la ciencia en este sentido se han dado muestras no solo a nivel nacional sino que también internacional de las capacidades que tenemos para avanzar y resolver distintas situaciones que se fueron dando durante este año en materia de los aportes yo creo que es muy destacable lo que han hecho las universidades porque han mostrado a nivel país se ha visto a nivel regional las asociaciones tanto individualmente como colectivamente se ha trabajado en conjunto para prestar precisamente todo el apoyo y poner a disposición de la comunidad que es parte clave del rol de las universidades con un rol público el aportar y poner a disposición de la comunidad el conocimiento que se genera precisamente en sus laboratorios tenemos el ejemplo del ventilador que se trabajó finalmente con ASMAR y la Universidad de Concepción la misma plataforma de telemedicina que desde la que hablaba recién Tavita precisamente coronavirus.dex.cl que además ojo da muestra de que también la telemedicina es otra cosa que llegó para quedarse yo no sé si a ustedes les ha pasado pero hoy día uno entra a lo mejor al centro médico al que estaba habituado a ir a pedir una hora y está la opción de telemedicina o presencial cosas que antes no veíamos y que también vamos viendo en cuanto a los cambios y de qué manera también aquí la tecnología está apoyando para que esto se pueda expandir yo creo que ha sido clave como te señalaba el rol que han cumplido las universidades demostrando que existe un nivel altísimo en cuanto a la ciencia que se realiza en nuestro país estamos a la par de cualquier otro país del mundo trabajando en proyectos conjuntos en el caso por ejemplo del test de aire aspirado con Israel precisamente probando acá tecnologías de otro continente y estando a la vanguardia precisamente de todo lo que ha sido el desarrollo científico y tecnológico y en el punto de la vacuna también quiero ser muy breve para que los otros colegas puedan comentar también ya lo veíamos este miércoles el anuncio o sea yo creo que ha sido un punto clave y cúlmine de todo lo que ha sido este proceso de esperar la vacuna durante todo el año y terminar diciembre sabiendo de que ya al menos existe una y una ya que es la que se está aceptando actualmente en Chile pero que sabemos que hay muchas más que están precisamente desarrollándose y están a puertas probablemente también de ser autorizadas para su uso en nuestro país y eso ciertamente yo creo que da las mayores luces respecto de todo lo que ha sido y el rol que ha cumplido la ciencia así es que a confiar yo creo que también hay un llamado a confiar en cuanto al desarrollo científico y tecnológico y que efectivamente el proceso de la vacuna ha sido y ha pasado todos los procesos de manera probablemente mucho más rápido de la que se esperaba porque nunca antes se tuvo a tantos países tan concentrados trabajando en un mismo tema probablemente esto no era tema hace un año y ahora eso también ha sido algo que ha cambiado y ha permitido avanzar con una rapidez que no esperaba ninguno de nosotros a lo mejor en los programas anteriores incluso hemos comentado próximo año primer semestre vamos a tener la vacuna y ahora ya se señala que prácticamente la próxima semana podría comenzar el proceso de vacunación acá en Chile recordemos que acá la región del Bío Bío es prioritaria para recibir la vacuna obviamente primero esto ya está estratificado por grupos están las poblaciones de riesgo el personal de la salud que es clave de las UCI en el caso nuestro la región del Bío Bío también está la región de Magallanes la Araucanía y Metropolitana por donde ya se comenzaría el proceso de vacunación y yo creo que eso eso nos tiene de todas formas contentos muy bien Karen ahí está el comentario científico entonces aporte de universidad el tema de las vacunas y las imágenes que veíamos de una de las noticias del año con el aporte de la UDEC y ASMAR con los ventiladores mecánicos nos quedan poquitos minutos yo les quiero pedir que piensen por favor para que en 30 segundos nos expongan lo positivo que ustedes creen de este año 2020 antes tenemos consejos para cuidarnos en este fin de año Francisco lo señalamos son dos fechas sumamente importantes para todas las personas pero estamos en el peor momento de la pandemia algo relacionado a aquello por favor brevemente sí perdón elegimos este este tema de las celebraciones del fin de año para comentarlo porque refiere a un tema mayor que ha cruzado toda la pandemia y tiene que ver con los comportamientos de cada uno de nosotros como individualmente y también como parte del colectivo y como eso ha incidido en el control o descontrol de la pandemia la verdad es que si hiciéramos un balance probablemente el resultado no sea muy positivo porque la poca disciplina social también como señalaron al principio algunos colegas las confusiones los mensajes y señales que ha enviado la autoridad la poca confianza también que existe en la autoridad ha incidido en la comunicación y en la toma de conciencia respecto a las medidas de autocuidado que son fundamentales y que seguirán siendo porque la vacuna llegará pero como bien explicaba Karen va a ser paularina su aplicación y respecto de ello entonces vamos a tener que esperar y mantener las medidas de autocuidado durante buena parte del próximo año ahora yendo al punto en particular de las celebraciones hasta la organización mundial de la salud hizo un llamado esta semana a celebrar con mucha responsabilidad mantener las medidas de autocuidado y hacer la reflexión que no puede ser otra que si bien es necesario celebrar que es positivo en términos también de nuestra salud mental no se puede desconocer que se da en un contexto sumamente difícil en todo el mundo en todo el mundo y particularmente en nuestro país a partir de las cifras que hemos visto y en la región del Bío Bío donde ha aumentado significativamente los casos también está ocurriendo en Ñuble de modo que el llamado es a cuidarse de estas celebraciones a tener conductas de alguna forma que puedan anticipar las situaciones de riesgo como comprar por ejemplo anticipadamente evitar aglomeraciones usar siempre mascarillas celebrar con los grupos en grupos más pequeños y generalmente con aquellos con los cuales uno ha compartido probablemente significa a lo mejor resignar algunos abrazos a familiares sobre todo a familiares de la tercera edad pero bueno es una navidad distinta tiene que serlo no puede ser de otra forma y entonces reitero el llamado de nosotros como medios UDEC pero que en realidad es el llamado que deberíamos hacer todos que es el de cuidarnos en estas fiestas y celebrar pero con mucha responsabilidad y cuidándonos el mejor regalo es cuidarnos muy bien Francisco muchas gracias vamos a lo que les pedí brevemente no más de 30 segundos por favor destacar lo positivo de este año hay muchas cosas positivas y queremos terminar de una manera distinta también este medios UDEC Tabita lo positivo del 2020 brevemente dos cosas la primera Karen ya lo mencionó yo creo que es un logro gigantesco haber llegado a una vacuna o varias al menos 11 están en este minuto siendo desarrolladas muy seriamente en tan poco tiempo en tiempo récord todos los científicos lo reconocen y en todos lados se reconoce esto ha sido en tiempo récord eso yo lo destaco como un elemento positivo y lo segundo quiero destacar a la Universidad de Concepción como institución pero también a la comunidad Universidad de Concepción en lo positivo en un año que ha sido difícil en un año que ha sido muy complejo es una universidad amplia contundente rápida flexible es una institución que ha demostrado una alta capacidad de adaptación para responder en este periodo tan tan complejo y eso se debe gracias a su gente muchas gracias Tabita justo en 30 segundos lo mismo le voy a pedir a Silvanio por favor 30 segundos para destacar lo positivo del 2020 dos cosas rápidamente la primera la gran cantidad de emprendimientos de barrios de microemprendimientos a raíz distanciamiento físico social yo destacaría el acercamiento digital que tuvimos y más la necesidad pero también a veces por diversión juntamos conversamos y utilizando este tipo de tecnología y yo creo que es favorable que ya estaba pero no utilizábamos Francisco Martínez gracias Silvanio y Francisco bueno siguiendo la tendencia de quienes me antecedieron pues tengo dos también una es que es el reverso digamos del tema que me tocó y que tenía que ver con los comportamientos de la ciudadanía o el componente social y yo creo que es la solidaridad la solidaridad que se dio dentro de las organizaciones dentro de las empresas y pero particularmente en el tejido de las comunidades fue tan por así decirlo motivo de preocupación incluso de crítica la aparición de las bollas comunes pero al final fue una respuesta de la comunidad organizada de una comunidad necesitada pero también solidaria que 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 encontró sus respuestas donde donde las pudo encontrar donde el gobierno estuvo ausente donde no llegaban los servicios públicos ahí estaba la comunidad ahí surgieron liderazgos o resurgieron liderazgos eso me parece uno de los elementos más importantes y lo otro no quería dejar de mencionar el trabajo de los medios de comunicación particularmente de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción porque bien sabemos que nos ha tocado duro difícil a todos en medio también de un contexto de transformaciones pero ahí hemos estado y tal como dice Tabita yo creo que también es homologable a los medios de comunicación que están hechos por gente súper comprometida muy profesional y mi reconocimiento en este momento a todas y todos gracias Francis te quedaron unos segundos gracias Francisco ahí está Karen por favor bueno yo destacaría muy brevemente la resiliencia yo creo que si algo nos ha enseñado este año es de que somos más resilientes de lo que pensamos o será porque a mí me ha tocado entrevistar a muchos psicólogos durante este año y ellos han hecho mucho énfasis en eso que tenemos una capacidad de reinventarnos ya lo veíamos con lo que comentaba Silvanio Francisco precisamente de adaptarnos a las circunstancias y yo creo que eso ha sido una lección para todas y todos en este año de que sí somos capaces y de que esto va a pasar finalmente Javier breve yo pasaría del Chile despertó del año pasado al Chile cambió desde 2020 me quedo con la sensación de que la estela que nos deja la revuelta de octubre los aprendizajes a la fuerza que también nos genera la crisis del coronavirus y el proceso constituyente que se encuentra en desarrollo nos llevan al convencimiento de que el actual pacto social nos quedó chico pero que también tenemos un nuevo futuro posible que depende de nosotros ser capaces de construirlo y que todos nos sentamos también parte de él yo creo que se abre una ventanita de esperanza y que nosotros estamos llamados a hacernos cargo de ello y cerramos con Hugo Varela Sí, yo dos cosas en diez segundos yo creo que el tema de los alcaldes me parece notable me parece que el rol que ellos se dieron cuenta eran capaces de cambiar todo yo me quedo con eso con el empoderamiento de los alcaldes y lo segundo que quiero señalar es el tema de la familia fíjate que muchos de nosotros en teletrabajo que hemos hecho teletrabajo acá en el TVU por lo menos hemos compartido mucho más ya nosotros tomábamos desayuno con los chicos y nos íbamos y después nos encontramos a la noche y tomamos desayuno almorzamos tomamos once vemos películas juntos así que yo me quedo con esas dos cosas Muy bien de esta manera estamos terminando medio SUDEC la temporada 2020 yo les quiero agradecer profundamente no nos queda tiempo pero quiero sí decir que ha sido de verdad un gusto poder compartir con ustedes siempre a través de una pantalla porque como lo dije al principio quizá me fuese mal pero nunca hemos estado todos juntos físicamente y ha sido una tremenda experiencia les quiero agradecer su disposición por estar en todas las reuniones de pauta partimos con una reunión de pauta semanal después incluimos otra porque necesitábamos tratar de entregar el mejor contenido para todas las personas que nos ven día a día y que nos escuchan también en la radio Universidad de Concepción y en la radio La Discusión agradecerle a cada uno de ustedes y quién sabe si nos volvemos a reencontrar en alguna otra oportunidad para hacer medios UDEC muchas gracias Silvano Mariani que estés muy bien que tengas unas buenas fiestas y que el 2021 sea mucho mejor A la vez muchas gracias muchas gracias a los colegas muchas gracias por la invitación de los gestores y gestoras de este programa a ti Galo por la forma generosa que siempre tienen y quiero aprovechar 10 segundos para mandar un saludo pedir permiso a dos personas de la parcela LEDEN allá al interior de Padre Las Casas que nos ven todos los días verdes María Angélica Biscar y Abidón Seguel un saludo grande y esperamos que todo eso pase y nos vamos a reencontrar y comer un asado gracias como siempre digo y como dijo mi amigo Francisco ha sido un privilegio de toda manera y nosotros estaremos invitados después del saludo nos vamos a hacer Javier gracias Silvano Javier Cisterna muchas gracias también un gusto compartir contigo un gusto Galo muchas gracias a ti a los compañeros del panel y a todas las personas que no están en pantalla y que hacen que este programa sea posible son parte de cada uno de los desarrollos de cada una de las ideas que se concretan sin ellos no sería nada posible así que un saludo grande a todo el equipo si estamos un poquito pasados de tiempo pero es el último programa le vamos a pedir permiso a los directores de TVU para poder pasarnos un poquito Francisco por favor desde Chillán en tu despedida bueno muy rápido estamos en el tiempo saludar agradecer la oportunidad de compartir la experiencia de trabajo conjunto ha sido yo creo que notable ya la veníamos haciendo en 2019 pero esta vez se profundizó y adquirió también nuevas oportunidades de lenguaje y de participar para mí como decía ha sido una experiencia fantástica también de poder participar con colegas de otros medios y también de incursionar en una plataforma como la televisión uno está más acostumbrado siempre al diario y a la radio así que también desde ese punto de vista perdón ha sido una gran experiencia felices fiestas para todas y todos los compañeros del panel y sobre todo para la audiencia un año muy complicado pero tengo la confianza la fe de que 2021 va a ser mucho mejor va a ser mucho mejor y como en el colegio Francisco se lleva nuestro premio de 100% asistencia a las reuniones de pauta así que Francisco muchas gracias por eso Karen Candia cerramos también con una pedida tuya no yo solamente agradecer a ustedes porque esto implicó también conocernos a través de esta plataforma ha sido un proceso de aprendizaje tremendo yo creo que para todas y todos y ciertamente nos abre muchas posibilidades a futuro así que también agradecer por supuesto a los equipos que están detrás de nosotros y que hacen posible que este programa también se pueda visualizar y escuchar a través de distintas plataformas así que gracias a todas y todos y efectivamente felices fiestas confiamos en que el 2021 va a ser mejor eso que dice Karen es muy cierto porque en vez de Hugo algunas veces estuvo Natalie Villalobo estuvo Fernanda Vega también la saludamos a ella Hugo y queremos escuchar tu despedida si no yo solo agradecer también al equipo que no está que no está en pantalla digamos los productores las productores a las chiquillas que están ahí con el Zoom gracias a todos ellos y solo decir que la unión no hace la fuerza así que me quedo con eso muchas gracias y para finalizar Tabita por favor que nos invitó a este proyecto hace ya harto tiempo como lo dije al principio también muchas gracias por habernos invitado a Medios UDEC no al contrario gracias a ti Edgardo primero después a los colegas en pantalla muchas gracias a todo el equipo que está detrás de pantalla haciendo posible esta transmisión y también antes de despedirme yo quisiera porque quizás ninguno de nosotros lo señaló en lo positivo del año yo quisiera destacar terminar destacando a quienes están en este año difícil en primera línea a todas las personas que están trabajando trabajando constantemente de manera presencial al sector de salud al sector de aseo a las personas que están distribuyendo alimentos para que nos lleguen a nuestras casas a todas esas personas que están todos los días en la calle porque deben trabajar y porque están ayudando a todo el resto de la sociedad un agradecimiento también especial y un llamado al resto de la comunidad a seguir cuidándonos porque si nos cuidamos cuidamos también a esos profesionales muy bien Tabita muchas gracias yo como siempre me sumo a todo lo que ellos estuvieron mis compañeros y compañeras gracias por la sintonía sigan prefiriendo los medios de comunicación de la Universidad de Concepción que pasen unas lindas fiestas y sigamos cuidándonos por favor para que el 2021 sea mucho mejor hasta la próxima tbu televisión de la Universidad de Concepción presentó Medios UDEC ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!